Hola, buenas. Continuando con el ejercicio anterior de la puesta en marcha de la Raspberry Pi con pulsadores físicos y en este caso con salidas físicas con un LED. En este ejercicio vamos a colocar dos pulsadores. Los hemos protegido con una resistencia para limitar, realmente para limitar la intensidad de entrada de las entradas GPIO y la probación. Bueno, vamos a explicar un poco lo que vamos a hacer. Vamos a crear dos variables virtuales, start-stop, y luego dos variables físicas, x-start y x-stop. Y únicamente una salida que va a ser la 1 que se conectará a un puerto GPIO destinado a ella, a la salida. Por lo tanto, en la programación creamos las 5 variables. La programación es la misma que la del ejercicio anterior, simplemente duplicamos lo que serían las variables de conexión, con lo que sería la virtual desde la pantalla de visualización del programa y la física desde la Raspberry. Y lo mismo sucede con el pulsador de stop. Bien, la novedad con respecto al ejercicio anterior es que hemos utilizado para las entradas de los pulsadores el GPIO 17 y el GPIO 27 como entradas y la 25 como salida. Por lo tanto, la 17 y la 27 hay que buscarlas en GPIO, en GPIO configuración. Buscaríamos la 17, marcaríamos como entrada, la 25 como salida y la 27 como entrada. Y luego en GPIO asignación de entrada y salida, pues simplemente en su número correspondiente, 17, 27, se buscarían las variables en este caso de entrada, es start y stop, x-start y x-stop, y el 25 con lámpara 1. Bueno, aquí es un detalle de cómo se buscan las variables. Y finalmente, pues se pondría en marcha el sistema, tanto de manera virtual, totalmente virtual, desde Codesys, a través de WebVisoo, desde un navegador de internet, colocándole la dirección IP de la Raspberry Pi, y físicamente, ¿qué le voy a poner ahora? Aquí he colocado los dos pulsadores, start y stop, colocados a lo que sería la entrada GPIO 17-27 y el LED colocado a la GPIO 25, en este caso programado como salida. Por lo tanto, funcionaría tanto físicamente, ahora veremos cómo virtualmente, ese sería realmente el escala de la Raspberry. Y luego, pues el efecto que tendría en la activación de las entradas y salidas físicas en Codesys. Bien, este sería el programa, por lo tanto, ahora mismo estoy conectado al dispositivo, al micro PC, y entonces puedo conectarlo tanto físicamente como virtualmente. mucho tiempo, que por lo tanto, Y pronto, con todos los métricos de la Corte,